Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y bienvenida a este espacio de premiación de la campaña ecológica y ambiental Tumaco Hermoso. Vamos a iniciar con este espacio leyendo nuestro orden del día. Primero, himno de Colombia. Segundo, himno a San Andrés de Tumaco. Tercero, palabra de nuestra señora alcaldesa, la doctora María Emílcez Angulo Guevara. Cuarto, presentación de nuestros jurados, campañas de aseo, Tumaco Hermoso y entrega de reconocimientos. Quinto, presentación de nuestros jurados del alumbrado navideño. Sexto, palabras de la gerente empresa Aguas de Tumaco, era Patricia Castro. Séptimo, presentación cultural, grupo danzas, niños del barrio Pedro Arizala. Octavo, entrega de reconocimiento a todos los barrios participantes en la campaña de aseo Tumaco Hermoso y alumbrado navideño. Noveno, premiación ganadores alumbrado navideño. Décimo, premiación campaña de Tumaco Hermoso. Primero, himno de Colombia. ¡Gracias! 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 Segundo, himno a San Andrés de Tumaco. ¡Gracias! ¡Gracias! Que avada lleva en su historia Hazañas de fe y valor Bruto de sangre y de gloria De un pueblo que es luchador Tu bajo bajo tu cielo Brilla el sol de un ideal Que se arrulla con las olas De tu hermoso litoral Ya la aurora nos anuncia Frisas del amanecer Que gestaron los abuelos Con dignísima altivez La paz y la esperanza Sintetizan su perdón Son símbolos de bonanza Para esta noble región Tu bajo tierra querida Tu futuro es de esplendor Si la población se inspira En el bien que es creador Tercero, palabras de apertura y saludos a cargo de nuestra alcaldesa María Emilsen Angulo Guevara Muy buenas tardes Buenas tardes Muy bien Qué rico sentir ese ánimo Y esa alegría tan especial Quiero saludarlos principalmente A todos y cada uno de ustedes A los presidentes de la Junta de Acción Comunal Tanto urbanas como rurales A los líderes y las lideresas comunitarias A la comunidad en general Que se sumó y que le apostó A esta estrategia O estas dos estrategias Tan bonitas Que Dios nos dio la oportunidad En este año de desarrollarlas Saludar también de manera especial A todas las personas que nos acompañan En esta mesa Señora concejal Funcionarios de la alcaldía A nuestra gerente De la empresa Aguas de Tumaco A nuestros jurados A nuestra directora De la oficina de desarrollo comunitario A todo el equipo de prensa A los medios de comunicación Que nos acompañan Y a toda la familia De Aguas de Tumaco Hoy es un día especial Porque hemos concluido Unas etapas muy importantes Y yo quiero pedirles de favor Que me escuchen con mucha atención Esta campaña Tumaco Hermoso Para nosotros como equipo político Fue una importancia muy grande Porque nació con nosotros Y nació de la preocupación De ver a Tumaco sucio Aunque esa es una palabra fuerte ¿Verdad? Pero es la realidad Y la realidad hay que asumirla Y hay que reconocerla La única manera De transformar realidades Es asumirlas Y saber que estamos en un error Y lamentablemente Seguimos trabajando Para que Tumaco Sea un municipio limpio Porque por más que terminamos De hacer esta campaña Esa realidad Hoy no la hemos cambiado Y lo cierto Es que hoy pasamos Por muchos de los barrios Que participamos de la campaña Y después de cinco días Y muchos de esos barrios Ya están como Sucios Y eso es lo primero Que hay que tener en cuenta Y la primera invitación Que quiero hacerles Es que hoy no estemos acá Con la expectativa De una plata Con la expectativa De un premio La expectativa Que nos puede O nos debe Mover a todos Es que hacemos Cada uno de nosotros Para sentirnos Orgullosos De la ciudad Donde vivimos Para sentirnos A gusto En el barrio Donde vivimos Para sentirnos A gusto En la vereda Donde vivimos Y yo quiero decirles Que yo he conocido En estos 39 años De mi vida Muchas casas humildes Muchísimas Incluyendo La de nosotros mismos La de mis tíos Y es tan bonito Cuando uno llega A una casa Que por más humilde Que sea Todo está limpio Es así o no es así Se respira Un aire Diferente Pero cuando uno Llega a una casa Y las ollas Incluyendo Las que están En la puerta Y sucias Pues ya todo Cambia Porque la casa Podrá ser muy bonita Pero si está sucia No pasa Nada Y lo mismo Pasa En nuestros barrios Y aquí La meta En Tumaco No debe ser Tener la mejor Empresa De servicios Públicos La meta Debe ser La conciencia Ciudadana Y yo les voy A poner un ejemplo Pasamos con el desfile De Tumaco Hermoso Y como quedan Las calles Sucias Porque todo Lo que tenemos En la mano No somos responsables De nuestros desechos Lo tiramos A la calle No somos responsables A donde va A parar Ese desecho Del yupi De la gaseosa Del chicle Y peor aún De la basura Que tenemos Todos los días En la casa Y sabemos Que a veces La frecuencia Por muchos problemas Que puede tener La empresa No son permanentes Pero también Es cierto Que nuestro problema Lo solucionamos Y vamos a dejar El problema Al parque O vamos a dejar El problema A la esquina Y lo peor aún Pasa hoy El carro De la basura En este instante Y el que no Alcanzó A sacar La basura La deja Tirada allí Y vienen Los perros Y acaban Con la basurita Porque ahí Hay cáscara De todo Hay desecho De pescado De mariscos Y se nos Vuelve La ciudad Terrible Y es muy triste Porque a mí Me ha tocado Escuchar comentarios De mucha gente Que viene De otro lugar Y dicen Tumaco Es un municipio Muy bonito Pero muy sucio Muy cochino Y eso de verdad Da vergüenza Da mucha vergüenza Entonces yo quiero Pedirles de favor Que esta campaña Y es lo que yo De verdad Espero Que nos haya dejado Un mensaje Y que no hayamos Salido a barrir El frente de la casa Porque había Un concurso Y había una plata De por medio Que eso Se nos vuelva Costumbre Se nos vuelva Cultura Se nos vuelva Un hábito Recuperar Esas costumbres Tan bonitas De nuestros ancestros De nuestros abuelos Y es barrer El frente De la casa Siempre Eso no se nos Quita nada Media horita 15 minutos 10 minutos Pero mantenemos Cada uno Nuestro frente Limpio Y si cada uno De nosotros Tiene Nuestro frente Limpio Pues el barrio Va a estar Limpio Y Tumaco Va a estar Limpio Y que Aunque nos cueste Un poquito más Los que vivimos En zona Palafítica Y si tenemos El carro Que pasa cerca Pues saquemos La basura A un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Nosotros Porque cada día Porque cada día Estamos acabando Más con nuestras Especies marítimas Cada día Estamos contaminando Más nuestros mares Nuestros ríos Y esa no es una responsabilidad De una institución Ni de una persona Esa es una responsabilidad De todos Por eso ¿Cómo se llama la campaña? Tumaco ¿Cómo es? Tumaco Compromiso De todos Tumaco Es un compromiso De todos El aseo De nuestra ciudad Es un compromiso De todos Y tenemos que educar A nuestros niños Doloroso Cuando los niños Van en una motocicleta Y no solo niños Adultos también Y uno ve Como de los taxis Tiran la basura Como de las bucetas Tiran la basura Como de las motos Tiran la basura Como duele Estamos en la playa Del morro Y nos vamos A una casetica Escuchar música Tomar cerveza Y cuando la gente Se para de ahí Eso queda hecho Un basurero Nos vamos Con los niños Al parque Colón Y cuando usted va A las seis de la tarde Un domingo Al parque Colón Después de que Todo el mundo se ha ido Es un basurero El parque Colón Y no solo eso El malecón Del puente del morro Se va la gente Los sábados A tomar cerveza A tomar licor Y a pasarla bien Y usted pasa Un domingo En la madrugada Por el puente del morro Y es un basurero Porque dejamos Las botellas Dejamos absolutamente Todo Entonces yo quiero Volver a insistir Amigos y amigas Hagamos lo que Sí podemos Si Medellín Pudo ¿Por qué nosotros No vamos a poder? Si Pasto Lo está logrando ¿Por qué no Lo vamos a hacer? Si Bogotá Tuvo una época Muy buena En donde todos Se pusieron La mano al corazón Y por eso Nosotros hablamos De enamorarse De Tumaco Enamorarse De Tumaco Es quererlo Es sentirlo Es respetarlo Es quererlo Pero eso implica Por supuesto Que hay un compromiso real De que nos metamos De verdad En ese cuento Y que esa camiseta Que tengamos puesta Sea realmente Por ese pacto Que debemos hacer Hoy por Tumaco Y hoy aquí Por fortuna La mayoría De la gente Que está Son líderes Y lideresas La mayoría De los que están acá Eso significa Que si los que estamos acá Hoy hacemos un pacto Por amor a Tumaco Un pacto Por tener a Tumaco Limpio Porque así Nos miren mal Nuestros vecinos Seguir insistiendo Permanentemente Y que esa campaña No sea de 15 días Esa campaña Sea de hoy Para toda la vida No por la plata No por un premio Por nosotros mismos Si a Tumaco Le va bien En su turismo Si la gente afuera Habla bien de Tumaco Nos va bien a todos Porque indiscutiblemente El turismo Se puede convertir En la fuente Importante De crecimiento De la economía De nuestro distrito Entonces no me queda Más de verdad Sino también Agradecerles Por haber tomado La decisión De hacer ese trabajo Miramos A través de videos A través de fotos Presencialmente Como muchos barrios Le metieron el alma Y le metieron el corazón A esta campaña De verdad Muchísimas gracias 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 por hacer ese esfuerzo Tan increíble Gracias por hacer ese esfuerzo Tan increíble Para que hoy Se respire un ambiente Mucho más amigable Mucho más limpio En sus sectores Gracias por vincularse también A la campaña Del alumbrado navideño De verdad Algunos alumbrados Increíbles Maravillosos Se notó el trasnocho El esfuerzo La soleada De todos Y cada uno De ustedes Y por supuesto De muchos Que no están El día de hoy acá Ojalá de verdad Ese espíritu De navidad Ese espíritu De entusiasmo Que vivimos En las calles No muera Mañana Después O no muera Hoy mismo Cuando nos enteremos Que no ganamos ¿De acuerdo? Porque ya Todos Somos ganadores ¿Qué ganamos? Tener un barrio limpio ¿Qué ganamos? Tener una vereda limpia Tenerla bonita Integrarnos Ese es el mejor premio Integrarnos Reconciliarnos Porque escuché Que hasta algunas vecinas Que eran enemigas Se volvieron amigas ¿Eso fue cierto? Sí, ¿verdad? Ya dice Susana Que sí Eso fue lo que ganamos Y no hay mejor premio Que ese La integración Comunitaria Y la limpieza Y la armonía Que logramos En nuestros sectores Nuevamente Gracias a los jurados Sé que tuvieron Una tarea Muy pero muy fuerte Y no me queda Gracias a la señora Gerente de Aguas de Tumaco A todo el equipo De Aguas de Tumaco Porque sé que tuvieron Una labor muy pero muy dura A nuestra Secretaría De Gobierno A nuestra Oficina De Desarrollo Comunitario Y pues por supuesto A todos los jurados A ustedes no me queda más Sino decirles Todos son ganadores Yo sé Que lamentablemente Eso es un concurso Y en los concursos ¿Qué hay? Dos cosas ¿Verdad? Se gana O se pierde Pero aquí ninguno Va a perder Porque nos ganamos Algo muy importante Y fue Esa conciencia Ciudadana Que es lo que estamos Buscando A través de esta campaña Que Dios me les bendiga A todos Nuevamente Mil y mil gracias Que tengan una Feliz Navidad Que Dios me los acompañe Que Dios siga Protegiendo A nuestro distrito A cada uno de ustedes A sus hogares Que los colme De muchísimas bendiciones De mucha prosperidad Y que tengamos todos Un próspero 20-23 Gracias nuevamente Y un aplauso Para ustedes Que son los que hicieron Esto posible Muchísimas gracias Esas palabras De nuestra alcaldesa Esperamos hagan eco En nuestras vidas Siguiendo con Nuestra agenda Vamos a presentarles A quienes estuvieron Al frente De elegir Los ganadores Y merecedores Tanto de la campaña Tumaco Hermoso Como del alumbrado Navideño Jurados de alumbrado Marta Villa Guillermo Rincón Leney Andrades Emilsen Araujo Eduard Vélez Eber Liscano Y Pablo Erazo Jurados de Tumaco Hermoso Ninis Vanessa Ninis Vanessa Araujo Coordinadora Corpo Nariño Darío López Guzmán Supervisor Ambiental Sociedad Portuaria Regional Alex Castillo Responsable Proyectos Sostenibles Empresa Palmas De Tumaco Luis Medardo Coral Oviedo Docente Del área Química De la institución Educativa Fátima Y participante De los proyectos Ambientales Educativos Prae Este fue nuestro jurado Que estuvo al frente De elegir Los barrios O veredas Merecedores De aquella Dos campañas O dos estrategias Tumaco Hermoso Y el alumbrado Navideño Ahora vamos a tener Una presentación Artística Y cultural De un grupo De niños Del barrio Pedro Arizala Tumaco Gracias. 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 Bueno, recibimos un fuerte aplauso al grupo de niños del barrio Pedro Arizala. Gracias. 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 ¿Qué se siente ese aplauso? Bueno, ahora continuando con nuestra agenda, pasamos a hacer los reconocimientos a los barrios y veredas que participaron tanto de la campaña de Tumaco Hermoso como del alumbrado navideño. Vamos a empezar inicialmente dándoles el reconocimiento a los barrios que participaron de la campaña de Tumaco Hermoso. Vamos a ir llamando a cada uno de los barrios y pasa un representante. Gracias. 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 Por favor, se va acercando un representante de cada uno de los barrios. Barrio Esfuerzo 2, Barrio El Camal, Barrio Urbanización La Playa, California. Barrio Calle San Carlos. Esfuerzo 2, Barrio Calle San Carlos, Barrio San Felipe, Barrio María Auxiliadora. Barrio Brisas del Aeropuerto. Barrio Libertad 1, Barrio Arboleda. Barrio Iberia. Barrio. 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 Gracias. Barrio Puente El Pindo, Barrio Porvenir. Barrio Prado Mar, Barrio Las Palmas 2, Barrio Nuevo Milenio Etapa 2, Barrio Exportadora. Barrio Nueva Independencia, Barrio Esporcol La Punta. Barrio Nuevo Milenio Etapa 1. Barrio Nuevo Milenio Etapa 1. Barrio Nuevo Milenio Etapa 1. Barrio Brisas del Mar. Barrio Nueva Esperanza. Barrio Brisas del Mar. Avenida de los Estudiantes. Avenida de los Estudiantes. Barrio Puertas del Sol. Avenida de los Estudiantes. Barrio Puertas del Sol. Varrio. Barrio La Universidad. Varrio la Universidad. Barrio Padilla. Barrio Viento Libre, etapa 1 Barrio Calle Vargas Barrio Familias en Acción Barrio Calle Vargas Por favor, le solicitamos a los representantes de los barrios que ya se han llamado a acercarse con mayor celeridad. ¿Vamos? Barrio Las Américas Barrio Pedro Arizala Barrio Shakira Barrio Ciudadela Los Pinos Barrio La Comba Barrio Libertadores Barrio Libertadores Barrio Humberto Manzi Barrio Pasión Portumaco Barrio La Cordialidad Barrio La Cordialidad Etapa 4 Barrio Unión Victoria, etapa 4 Barrio Unión Victoria, etapa 4 Barrio Valencia Barrio Valencia Barrio Directory, etapa 1 Barrio Villalola Barrio Panamá Barrio Unión Panamá Barrio El Bajito Barrio Libertad 2 Barrio Nuevo Amanecer Barrio El Diamante Calle Tangareal Barrio Antonio Nariño Barrio Buenos Aires Obrero Etapa 1 Puente Simón Bolívar Barrio Calle El Comercio Barrio El Pindo Barrio Modelo Barrio Carmelo Barrio Esporcol Viaducto Yo estaba trabajando en Censio y no sabía que había Calle Arciniegas Calle Arciniegas Calle Arciniegas Barrio Pantano de Vargas Barrio Puente Barrio Puente El Medio Barrio Unión Victoria Etapa 3 Barrio San Juárez Barrio San Juárez Tadeo Barrio San Juárez Tadeo Barrio Puente Medellín Barrio Anzuárez Tadeo Barrio Anzuátegui Barrio Anzuátegui Barrio Esporcol Playa Barrio Anzuátegui Barrio Paseo Bolívar Barrio Calavera Barrio Once de Noviembre Barrio Anzuátegui 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 Barrio Esfuerzo 2, Barrio Brisas del Aeropuerto, Barrio Antonio Nariño, Barrio El Diamante, Barrio Porvenir, Barrio Nueva Esperanza, Barrio El Pindo, Barrio Libertad 1, Barrio Urbanización La Playa, Barrio San Juan Tadeo, Barrio Buenos Aires, Barrio Obrero Etapa 1, Barrio Modelo, Barrio Unión Victoria, Etapa 4, Barrio Unión Victoria, Etapa 3, Barrio Viento Libre, Etapa 1. Ahora pasamos a entregar los reconocimientos a las veredas que participaron también de esta campaña. Llamamos a la vereda Juan Domingo. Vereda Chilbicito, Vereda Nueva Reforma, Vereda Pital Piragua, Vereda Inguapí del Guadual, Vereda Kilómetro 36, Vereda Candelillas, Vereda Inbilí, Vereda Chilbí, Vereda Pindales, Vereda Seivito, Vereda Lachorrera, Vereda Inguapí del Carmen, Vereda Inguapí del Carmen, Vereda Vila Obando, Vereda Urbanización Cristo Rey, Vereda San Bernardo de la Espriella, Vereda Buccelli, Vereda Nueva Unión Villa del Prado y Villa Jardín, Vereda Buccelli Escuela, Vereda Buccelli Villajardín, Vereda Tangareal, Vereda Buccelli Escuela y Mariposa, Vereda Pueblo Nuevo, Vereda Buccelli Escuela y Mariposa, Vereda Buccelli Escuela y Mariposa, Vereda Chajal, Vereda Mascaré, Vereda Mascaré, Vereda Kilómetro 35, Vereda Mascaré, Vereda Mascaré, Vereda Kilómetro 28, Vereda Mascaré, 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 Pero antes yo quiero escuchar esos barrios. ¿Cuál es el barrio ganador? ¿Cuáles son los barrios ganadores? Las veredas ganadoras. Bueno, vamos a iniciar con la premiación de los ganadores del alumbrado navideño, pero antes va a pasar uno de nuestros jurados a recordar cuáles fueron los criterios de evaluación. Recordarles a cada uno de los representantes que participaron de la campaña Tumaco Hermoso, que a partir del día lunes, del día de mañana se pueden acercar a la empresa Aguas de Tumaco para recibir un incentivo para alegrarle la Navidad a nuestros niños y niñas de sus barrios o veredas. Bueno, ahora vamos con la premiación. Para el día de mañana, todos los barrios y veredas participantes de la campaña Tumaco Hermoso se puede acercar el representante a Aguas de Tumaco con la placa para entregarle un incentivo para que alegren la Navidad a los niños y niñas de sus barrios. Bueno, ahora sí vamos a escuchar, a recordar, porque eso lo tienen bien claro los barrios que participaron del alumbrado navideño, pero vamos a recordar los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para elegir a los ganadores. Para eso llamamos a nuestra jurada Olenaya Andráez, que nos va a recordar los criterios. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, es importante, como nos lo dejó claro nuestra alcaldesa, que teníamos que diferenciar los dos concursos. Uno era Tumaco Hermoso, la parte ambiental y de limpieza de basuras, y otro, muy diferente, el alumbrado. Y así lo hicimos. Tuve seis compañeros conmigo, éramos siete jurados para el alumbrado. ¿Cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta? La temática, la integración, el orden que se siguió, la puntualidad en hacer el alumbrado, la cobertura que tuvo el alumbrado, porque a veces era muy corta, en otros sitios cobijaba todo el sector. Entonces, hay que tener en cuenta estos criterios, y dentro de los criterios que tuvimos en cuenta, también fue indiferente que de pronto en los dos concursos, uno y otro estuvieran punteando dentro de los preferidos de los jurados. Así que, si de pronto en el concurso de Tumaco Hermoso había uno, o dos, o tres barrios que sobresalían en los dos aspectos, en los dos concursos, la alcaldesa siempre nos dio que teníamos que tener criterio claro para decidir, sin importar si en uno y en otro concurso brillaban esos grupos o esos barrios. Entonces, muy difícil, al otro día nos reunimos todos para deliberar, y cada grupo que hizo el recorrido, tuvimos que poner nuestros ganadores, cada uno puso en la mesa cinco, y después de tener quince, digamos, grupo de ganadores, tuvimos que elegir y debatir para poder sacar. De hecho, tuvimos que llamar a la alcaldesa, porque no sabíamos qué hacer con tantas personas que queríamos que también estuvieran dentro de los ganadores. Y con el corazón grande que ella tiene, decidió hacer un reconocimiento de cinco ganadores y cinco reconocimientos del esfuerzo que se hizo en el alumbrado. Entonces, le paso a nuestro presentador para que diga a los ganadores. ¿Quedaron claros esos criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta? Vale, queremos entregar un mensaje de claridad de hace un rato. Escuchémonos, por favor. ¿Quedo? 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 Hola, hola. Bueno, respeto al reconocimiento, ahora sí me escuchan bien. Vale, respeto al reconocimiento, incentivo que se va a hacer a cada uno de los barrios de heredad participante de la campaña Tumaco Hermoso. Es importante hacerles mención que es un pequeño reconocimiento para esos niños y niñas que también se sumaron a la campaña Tumaco Hermoso. A esta actividad y es un pequeño bono de 100 mil pesos. ¿Vale? Bueno, ahora sí vamos con lo que tanto estábamos esperando. Bueno, ¿quiénes son los ganadores, veredas o barrios ganadores? Bueno, los ganadores de alumbrado navideño son los siguientes. Quinto puesto. ¿Quién es? Barrio Viaducto Esporcol. Fuerte el aplauso para el barrio Viaducto Esporcol. Bueno, antes se va a hacer un reconocimiento a unos barrios y luego continuamos con la premiación. Entonces, no, son, vamos rápido, son unos reconocimientos a unos barrios y vamos a llamar a los barrios Unión Panamá. Espriella, Calle Tangareal, Puertas del Sol y Cordialidad. Esos son unos barrios que se reconoce el gran esfuerzo que hicieron en el ejercicio de esta campaña. Por eso la alcaldía y la empresa Aguas de Tumaco les hace este gran reconocimiento. Ahora sí llamamos al quinto puesto. Bueno, vamos a hacer una claridad con respecto al tema de alumbrado navideño. En principio, el compromiso del municipio fue premiar cinco puestos. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero como fue tan difícil la labor del jurado, me dijeron cinco premios es muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dijimos fue, vamos a hacer un esfuerzo financiero y consigan cinco más. Los cinco, entonces no fueron cinco, sino diez. Los premios que vamos a entregar en este momento son cinco adicionales a los cinco primeros puestos porque también hicieron un muy buen trabajo, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a recordar nuevamente cuáles fueron los sectores. Los sectores del reconocimiento. Unión Panamá, ¿dónde están los de Unión Panamá? ¿No está Unión Panamá? Vamos a hacer algo, vamos a revisar quiénes son los integrantes del comité para mirar cuáles son, ¿de acuerdo? Entonces, nos esperan un momento. Espriella, ¿dónde está Espriella? Muy bien, aquí un aplauso para Espriella. Calle Tangareal. Calle Tangareal, un aplauso para Calle Tangareal, Puertas del Sol y Cordialidad. Cada uno de ellos se hace acreedor a 500 mil pesos que le entrega Aguas de Tumaco y la empresa. Puertas del Sol, Calle Tangareal, un aplauso para Espriella. Queda pendiente Unión Panamá. Esfuerzo Panamá. Esfuerzo Panamá está aquí. Esfuerzo Panamá. Un aplauso para Esfuerzo Panamá, que también se gana 500 mil pesos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se siente ese aplauso para estos barrios. Ahora sí vamos con los barrios y veredas ganadores del premio del alumbrado navideño. Llamamos al quinto puesto Esporcol Viaducto que se hace acreedor a un premio de 2 millones de pesos. Gracias. 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 fuerte el aplauso ahora vamos a llamar al cuarto puesto ¿quién será? el acreedor al cuarto puesto es el barrio Nuevo Milenio etapa 2 y se gana 3 millones de pesos gracias ahora vamos a ir el llamado al ganador del tercer puesto y ese es Villobando Vereda Llorente y se hace acreedor a 4 millones de pesos los compañeros de la vereda del sector de Villobando de la vereda Llorente no se encuentran, no pudieron asistir tenía una situación en el sector pero ustedes ya saben ellos son los ganadores del tercer puesto bueno ahora vamos a llamar al segundo puesto ¿quién será? el ganador del segundo puesto es el barrio Pantano de Varga y se hace acreedor a 5 millones de pesos fuerte el aplauso fuerte el aplauso para Pantano de Vargas bueno ¿quién será el ganador? ¿quién se lleva ese primer puesto? no escucho quiero escuchar los nombres de los barrios ¿quién se lleva ese primer puesto? ¿quién? bueno el ganador del primer puesto es el barrio Las Palmas número 2 se hace acreedor a un premio de 6 millones de pesos fuerte el aplauso para Las Palmas número 2 excelente trabajo de todos una unión muy especial de los barrios felicitaciones a ustedes la idea es que sigan siendo con ese trabajo tan especial felicitaciones a todos un trabajo muy bonito vamos a proceder a tomar la fotografía de recuerdo del alumbrado navideño y luego les vamos a solicitar a todos y cada uno de los ganadores que por favor vamos a abrir nuestro sobre para contar que efectivamente se entregue la cantidad de recursos que se prometió ya sabemos que el primer puesto es acreedor adicional a una lechona que nos estará informando la fecha de entrega de su lechona entonces les pedimos al barrio Las Palmas que luego nos pase la fecha de entrega de su lechona para poder compartir con su comunidad Gracias por aquí Continuamos con nuestra premiación del concurso. Por favor, no se retiren, vengan, colabórenme, por favor, vamos a abrir nuestro sobre y vamos a contar delante de todos que el equivalente a los recursos que están inmersos ahí sea el prometido en la premiación. Por favor, me colaboran. ¡Vengan todas! ¡De una, de una, de una, de una! ¡Uno por uno, uno por uno! Nuevo Milenio, buenas tardes. El Nuevo Milenio tuvo la emoción, mejor dicho, una emoción grandísima de participar en este evento de Tumaco Hermoso y fuimos los ganadores de tres millones de pesos. ¡Tercer puesto! El barrio Pantano Vargas se hizo creador a cinco millones de pesos. ¡Que va el barrio Pantano Vargas! Buenas tardes. El barrio Esporcol Viaguto Almorro se hace creador a dos millones de pesos en el quinto puesto. ¡Aplausos! 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 Buenas tardes, mi nombre es Hazbeidy Parra y soy habitante de la Avenida Las Palmas, segunda etapa, y recibimos seis millones de pesos. ¡Seis millones de pesos! Quedó claridad de la transparencia del recurso entregado a cada uno de los barrios ganadores. Ahora seguimos con la premiación de la campaña Tumaco Hermoso. Antes de ello, vamos a llamar a uno de nuestros jurados para que haga claridad sobre los criterios de evaluación para esa importante campaña. Primero, queremos hacer un reconocimiento especial a una vereda que no pudo otorgarse de pronto un puesto especial o uno de los puestos equivalentes, y es el reconocimiento especial a la vereda Chajal. Para que, por favor, se acerquen los moradores de la vereda Chajal. ¡Aplausos! Fuerte ese aplauso para Chajal, que a pesar de la distancia, se sumó a este importante ejercicio. Ahora, nuestro jurado nos va a explicar cuáles fueron los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para elegir los ganadores de la campaña Tumaco Hermoso. Buenas tardes. Bueno, fuimos cuatro personas seleccionadas para esta parte, en la parte rural y en la parte urbana. Me acompañó la ingeniera Nini Vanesa Araujo de Corponariño, el señor Darío López de Sociedad Portuaria, Álex del Castillo de Palmas de Tumaco, y mi nombre, Luis Coral. Tuvimos la oportunidad de visitar los territorios de Tumaco en la zona urbana y en la zona rural del envejecimiento que se hizo por parte de la comunidad. Tuvimos presente unos aspectos muy importantes. El primer aspecto que tuvimos presente fue el concepto de identidad. Hubo comunidades que se identificaron o hicieron alusivo a lo que hacían como la parte de la pesca, la parte artesanal. Entonces, el concepto de identidad fue muy importante para nosotros. Otro concepto muy importante para nosotros fue el concepto del colectivo. El colectivo, la participación, encontramos comunidades que desde muy temprano empezaban a trabajar y eso nos motivó mucho para tener presente al momento de la premiación. El potencial humano. Miramos inmerso en todas las actividades a hombres, mujeres, ancianos, niños. Y eso es motivante cuando hacemos ese tipo de premiación. Y otro concepto que tuvimos es que las cosas que se hicieran quedarán instaladas. Hay algunas recomendaciones que hicimos a Aguas de Tumaco para que se les hiciera llegar a nuestra alcaldesa, Emilsen Angulo. Hay comunidades que se han esforzado, han construido y de alguna forma nos dejan una enseñanza muy grande. Esos son los aspectos que tuvimos nosotros presentes al momento de la premiación. Hoy me acompaña Yuli Torres en representación de Corpo Nariño, Jessica de parte de la UGAN. Y queremos decirles que fue muy bonito, es bonito estos procesos. Es bonito que no nos quedemos solamente como lo dijo la alcaldesa en un momento. mostremos este territorio se rompen barreras invisibles. Cuando las comunidades llegan a estos momentos es importante porque trascienden y dejan una huella muy bonita. De parte de nosotros, créanme que no fue fácil. agradezco a Sandra Estacio que nos acompañó igual que las personas que estuvieron con nosotros en los territorios. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con nuestra premiación, pero antes queremos dar claridad. Recordemos que en Tumaco Hermoso teníamos tres categorías, ¿verdad? Una de las categorías es la zona rural que compiten entre veredas. La otra categoría es del casco urbano. Estamos trabajando con zona palafítica y con la zona de calles. O sea que vamos a tener cinco ganadores en cada una de nuestras categorías. Los ganadores van a tener los mismos valores. No olvidemos, primer puesto ocho millones de pesos. Segundo puesto seis millones de pesos. Tercer puesto cuatro millones de pesos. Quinto puesto, cuarto puesto y quinto puesto dos millones de pesos. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a entregar una placa recordatorio para la vereda Unión kilómetro treinta y uno. Por aquí estaban los representantes de la vereda Unión kilómetro treinta y uno. por favor. ¡No, por favor! 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 Bueno, ahora vamos a conocer los ganadores de la campaña Tumaco Hermoso. Tenemos la primera categoría que es zona rural. ¿Qué veredas son las ganadoras? Bueno, iniciamos con el quinto puesto. El quinto puesto es merecedor la vereda Mascarey. Y se lleva un premio de dos millones de pesos. Que se sientan esos aplausos para la vereda Mascarey. Bueno, ahora vamos a llamar al cuarto puesto. Del cuarto puesto es merecedora la vereda Buccelli, Sector Escuela y Mariposa. Buccelli, Sector Escuela y Mariposa. También son ganadores de un premio de dos millones de pesos. Vamos con el tercer puesto. ¿Qué vereda se lo lleva? El tercer puesto es para la vereda Pindales. Y se hacen acreedores a un premio de cuatro millones de pesos. Ahora vamos a llamar al segundo puesto. Yo quiero escuchar nombre. ¿Qué vereda será? ¿Quién se gana ese segundo puesto? Y la vereda ganadora del segundo puesto es la vereda... No, hombres. La vereda Chilbí. Se hacen acreedores a un premio de seis millones de pesos. ¡Aplausos! 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 Felicitaciones para Chilpí, ahora vamos con el ganador, ¿quién será? ¿Quién será? Y la vereda ganadora del primer puesto es... ¿Quién? ¿Quién? La vereda es Priella. Se hacen acreedores a un premio de 8 millones de pesos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Ahora continuamos con la siguiente categoría. Categoría de zonas palafíticas. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes? Bueno, vamos a iniciar con el quinto puesto. ¿Quiénes son los ganadores? 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 Se hacen acreedores a un premio de 2 millones de pesos. ¡Bienes! Ahora llamamos a los ganadores del cuarto puesto. ¿Quién es? Los ganadores del cuarto puesto es el barrio Brisas del Mar. Se hacen acreedores también a un premio de dos millones de pesos. Ahora vamos a llamar al tercer puesto. Y el tercer puesto es para el barrio Las Américas Avenida La Playa. El barrio Las Américas Avenida La Playa con el tercer puesto se hace acreedores a un premio de cuatro millones de pesos. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos con el segundo puesto. ¿Quién será? ¿Quién será? El segundo puesto es para el barrio Puente Simón Bolívar. Se hacen acreedores a un premio de seis millones de pesos. ¿Qué pasa? Toc. 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 ¡Toc. Toc. 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 ¡Felicitaciones! Ahora vamos con los ganadores, el primer puesto. ¿Quién es el ganador del primer puesto? Y por la categoría de zona palafítica, el ganador del primer puesto es el barrio, es el barrio Puertas del Sol. Se hacen acreedores a un premio de 8 millones de pesos. Gracias. 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 Vamos a tomar la fotografía para proceder a hacer el conteo de los recursos. Vamos a tomar la foto, compañeros. Que uno se hagan agachaditos, otro más alto. Que se hagan agachaditos, para que se hagan todos a su mano. Y la grandes agachadas. Marisa cuenta, la foto. La foto. Vamos a ver. La foto. Ahora vamos a hacer el conteo de los recursos para que quede la transparencia de los premios entregados. Gracias. 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 Por favor, cada representante de barrio hace el conteo de los recursos. Gracias. 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 Buenas tardes. Nosotros somos del barrio El Camal y recibimos dos millones de pesos. Buenas tardes. Gracias. Primeramente a Dios y a la comunidad. Y muchas gracias porque nos ganamos cuatro millones. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos del puente Simón Bolívar. Feliz y contenta de habernos ganado seis millones de pesos. Gracias. 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 Buenas tardes. ¡Hable! ¡Hable! Muy buenas tardes, somos el barrio Puertas del Sol y nos ganamos el primer puesto de 8 millones de pesos. Bueno, quedó la claridad de los recursos entregados, ahora seguimos dando premios y vamos con nuestra última categoría que es la de zona de calles. El quinto puesto es para el barrio Exportadora y se hace acreedor a un premio de 2 millones de pesos. El cuarto puesto es para el barrio 11 de noviembre. Se hacen acreedores también a un premio de 2 millones de pesos. Gracias. Gracias. Llamamos al tercer lugar y los acreedores son el barrio Nuevo Milenio Etapa 2. Se ganan 4 millones de pesos. Felicitaciones. Llamamos al segundo puesto. ¿Quién será? ¿Quién será? Y el segundo puesto es para el barrio La Calavera. El barrio La Calavera con el segundo puesto se hace acreedor a un premio de 6 millones de pesos. Bueno, y ahora sí vamos con el ganador. ¿Quién será? ¿Quién será? Y los ganadores de la categoría de calle de la campaña Tumaco Hermoso con el primer puesto son el barrio Esporcol Punta. Y se hacen acreedores a un premio de 8 millones de pesos. Y así hemos llegado a nuestro final de la fundación. Bueno. De esta manera hemos llegado a la final de la premiación de nuestro concurso, campaña Tumaco Hermoso Compromiso de Todos. Sin antes agradecerle a nuestra alcaldesa por estos esfuerzos. No olvidemos que esta es nuestra cuarta campaña Tumaco Hermoso Compromiso de Todos. Vamos a darle un agradecimiento especial a la administración distrital. Y los esperamos.